Música Hemos tenido desafíos como Copa América y Copa Libertadores y Sudamericana que realmente fue un éxito y un éxito gracias a ustedes porque han trabajado dignamente y han hecho su trabajo como se debe hacer El desarrollo de este seminario, que es el sexto seminario engrandece el trabajo que están realizando ustedes Música Y la parte del doping y la parte de protocolos de lesiones lo vamos a realizar en este día de hoy y de mañana para llevarnos la parte más positiva para comenzar un año 2020 con éxito y con un trabajo transparente Música Agradecerle al doctor Pangracio Agradecerle a todos ustedes por todo este enorme trabajo que se vino haciendo porque lo que estamos es protegiendo a los deportistas al entorno de los deportistas pero por sobre todo, reitero, estamos protegiendo el juego Música Quiero agradecerte en nombre de la Comisión Médica Unidad Antidopaje y de todos los miembros que están aquí de tu presencia y del apoyo que siempre has brindado a la Comisión Médica Unidad Antidopaje El día de ayer hemos terminado gracias al doctor Forriol de nuestras evidencias científicas de Médica y de Control del Dopaje es todo el año 2019 y te quiero regalar como el año pasado también la primera publicación que vamos y que vamos a tener a partir de ahora con Comisión Médica Unidad Antidopaje Música Conmebol, creen grande Música